Me encontré este video de Truly que tiene una serie de videos que se llama Shake My Beauty que habla mucho de casos de personas que tienen una belleza diferente y me encontré este video que está muy interesante que se llama Mi Medicación me dejó sin dientes. Vamos a ver la historia de Natalie. Natalie perdió sus dientes a los 19 años. Dice que estaba tomando café y la mitad de sus dientes frontales se cayeron. Así de la nada de tomar café. Vamos a ver. ¿Por qué? Vamos a ver su historia. ¿Qué hay detrás? Porque no se pueden caer así. Fue al dentista para ver qué estaba pasando con sus dientes y pues empecé a sentir insegura de perder sus dientes. Es una chica muy joven y ya fue al dentista para ver qué estaba pasando. Trae un algodón. Ya no quería como convivir. Toda la gente la veía como que era una adicta a las drogas. Una droga adicta. Por sus dientes. La juzgaban. Las dentaduras totales no es una razón para dejar de sonreír, sino al contrario. Tener dientes es para volver a sonreír. Me gusta su actitud. Ahorita Natalie tiene 24 años. Ella los perdió, comenta, a los 19. Han pasado 5 años desde que le pasó eso de que de estar tomando café se le cayeron sus dientes frontales. Desde British Columbia, Canadá. Nació impresión. Tiene muchos hobbies. Como el arte. A los 18 empezó a tener problemas con sus dientes, que es una edad súper joven. Mi accidente de carro fue en febrero de 2017. Tuvo un accidente de carro en el 2017. La siguiente mañana, casi no podía caminar. Creí que no le había pasado nada, pero el siguiente día, pues difícilmente podía caminar. Le empezaron a medicar con morfina híbrida. Después de una semana con todas las medicaciones que le dieron después del accidente, pues su estómago estaba destruido. Todo lo que comía, le ardía, tenía como si fuera un fuego en el estómago. Como quemado. Como quemado. Como si fueran, ella lo dice, como si fueran limpiadores. Químicos limpiadores. Empezó a vomitar muchísimo. Muchas veces. Muchas veces. Muchas veces al día. Diario, muchas veces al día. Just the same amount I was getting sick. A ver. Y se cepillaba. Al momento de cepillarte con los ácidos en boca, pues es muy malo para tus dientes. Porque puede pasar lo que es la erosión dental, que es la pérdida de tejidos duros, que en este caso es el de Natalie. Del diente producida, entre otras cosas, por lo que es la acción del jugo gástrico, la pepsina y el ácido, que todos esos ácidos vienen del estómago y actúan sobre el esmalte dentario, pues debilitándolo y destruyéndolo. Y dice que todo ese ácido estómago lo estuvo cepillando en sus dientes y en sus encías lo estuvo ahí, este, cepillando y afectando estas estructuras. Que afectó su esmalte, ella lo dice. Sus dientes se volvieron transparentes por este desgaste. No le causaba tensión, se enfocaba en su enfermedad y en su medicación. Cuando una persona está enferma, pues no, si no le duele, se enfoca en lo que le está afectando en sus padecimientos y en su dolor actual. Que probablemente ahí pasó que sus dientes, al ser transparentes, estaban debilitando y desgastando todo el esmalte. Estaban haciendo delgaditos. Estuve tomando café, solo lo empujó con sus labios, sus dientes frontales y se quebraron. Ya tan debilitados que estaban por todo este ácido que debe estar en el estómago y que cuando está mucho tiempo, todo el tiempo en la boca y en los dientes, pues causa muchos efectos secundarios. Mi front tooth just snapped out, just completely fell into my mouth. And that's when I realized my other teeth, they already had little chips and little markings. Aquí pone una foto. Esos filtros me encantan. Que fue cuando se dio cuenta que sus demás dientes también tenían pequeñas manchas y que también ya estaban afectados. When I showed up to the dentist and my front tooth was missing, they essentially asked what happened. And that's when they told me the brushing after vomiting, especially for that long. Ella llegó con el dentista y le preguntó qué había pasado y le dijo que ese cepillado que se hacía después de vomitarse por tanto tiempo que había destruido el esmalte dental. Art has always been really important to me. I've always found my way back to art to find a place of zen and calmness. El arte siempre la mantiene como en su lugar zen, en su calma. Creo que a muchos nos pasa eso con el arte y es la que la tenía siempre en su mood de calma. Siempre la hacía volver al centro. Las dos opciones que le dieron a los dentistas fue salvar sus dientes o removerlos. La opción de salvar mis dientes le iba a costar más de $10,000. Pero salvar sus dientes le iba a costar arriba de $10,000, que sí es mucho dinero. Pero ya por toda la destrucción y toda la reconstrucción que iban a hacer. Me imagino coronas, endodoncias, etc. O $1,500 para que le quitaran sus dientes. Y poner una dentadura, pues sí es gran diferencia de $10,000 a $1,500. Pues sí es mucha diferencia de dinero. Siempre es mejor conservar obviamente tus dientes o lo que queden de tus dientes. Pero siempre hay que darle muchas opciones a los pacientes porque hay pacientes que no los pueden pagar. Y hay que darle todas las opciones a los pacientes, todos los planes de tratamiento para el que se le acomode mejor. Para el paciente, el que le guste más de acuerdo a su economía. O sea, siempre hay que darles opciones a los pacientes. Y aquí pues sí era mucha diferencia. $10,000 dólares a $1,500 y es mucho. Pero $1,500 por removerle todos los dientes o los pedacitos, rayones, raíces que le quedaran. Y ponerle dentaduras completas. Prótesis totales. Ya tenía quince dientes que se habían perdido, entonces a lo mejor era colocarle puentes, implantes, no sé. Once con caries. Y también. Eagerly waiting to come out. So, this is my denture. Y es enseñando su dentadura. Tiene muy buen aseo. Y el aseo que tiene. Eso es muy importante. Así que la parte más difícil de tener dentaduras. Tuvo que entrenarse para lo que son los movimientos faciales y movimientos de la boca. Que es pues es traer ahí algo. Es entrenar para hablar de forma diferente, para moverse de forma diferente. Que cuando tienes tus dientes. Obviamente no hay como tus dientes. Entonces, pero pues muchas veces como en este caso, pues no hay otra opción. O no se puede. O el paciente no puede. Pero hay opciones como estas. Estas son dentaduras totales. Pues normalmente como es una paciente joven, pues tiene buen remanente de hueso. Y se pueden agarrar muy bien. Y adhesivos. Ya los problemas muchas veces son con los pacientes mayores. Que si se colocan implantes para que hagan clic y no se salgan. Esta paciente al ser joven, supongo que tiene buen remanente óseo. Y se pueden agarrar muy bien sus prótesis. Cuando estoses. Cuando estornudas. Todo eso. Puede sacar la boca. No puede. No puede. No le entra al día de mí. No puede hablar por semanas. Que antes de esto se sentía súper. Este confiada. Súper. Tenía mucha. Mucha seguridad. Estaba creciendo. Y tener dentaduras le bajó la autoestima. Porque igual que las personas jóvenes. Disponen mucho. Mucha de lo que es su confianza. Y su confidencia. En los looks. En como. Como se ven. Obviamente a los diez y tantos. Obviamente. Pasa eso. Y todo. Todo. Todo cambió. De mi vida social. A la forma que veo a mí. Cambió la forma que socializa. Su vida social. La forma en la que se ve a ella misma. Empezó a hacer TikTok para empezar a compartir su historia, su experiencia de tener estado y lo toma con mucho humor en sus videos. Desde los 19 empezó a recibir muchas cosas negativas por tener dentaduras, postizas, por tener estas prótesis totales. Hay muchas personas que se dio cuenta que hay muchas personas que pasan por situaciones similares, ya sean por accidentes, puede pasar por pacientes que pasan por radioterapia, cabeza de cuello, muchas personas, por muchos, todos podemos en algún punto sin ser personas ya de tercera edad perder nuestros dientes, pasar por eso, algún accidente, alguna caída, etc. ¿Cómo le impactó todo este proceso y ya era capaz de reírse? Encontrar humor en tener dentaduras y en no tener dientes, que es, depende, tiene que ver mucho cómo tome uno las cosas que nos pasan en la vida, de la forma positiva o de la forma negativa. Que hay que reírnos de nosotros mismos para sanar. Que se encontró con personas que en su vida que no sabían, no entendían por lo que estaba pasando. Y otras muchas personas que saben en eso resonaban. Que las personas cuando escuchamos dentaduras Prótesis totales Dentaduras siempre pensamos en personas viejas, ¿cierto o no? Dilo aquí en los comentarios. Siempre lo relacionamos, ¿dentaduras? ¿Con el abuelito o la abuelita? Y lo relacionamos con mala higiene O que no tuviste cuidado con tus dientes Y hay muchas razones por no tener dientes y pensar todo eso. Pueden ver muchas razones por las que las personas usan dentaduras Que no tenga que ver con la mala higiene O con cuestiones, este, como les decía en el principio, de drogas, etc. Y ella con sus videos trata de que las personas empiecen a amar Y cambiar su cuerpo Y el hacer estos videos Pues hicieran más Tienen que tengan más confianza De no estar escondiendo su sonrisa Ahí está con su prometido Ryan Van al parque Para un pequeño picnic Y va a dejar las dentaduras en su botecito Y no se las va a llevar Ahí, cuerdadas Para que no se le pierdan Y siempre es bueno tenerlas en una cajita Porque se pueden ir en servilletas Y tirarlas Y se tiene que volver a mandar A hacerlas y se pierden Y es otro Otro gasto Otro costo Que hace muchas cosas Como ir a la tienda Y van a ir al parque Y le hace muchas cosas También sin sus dentaduras Cuando empezó a compartir su historia Se dio cuenta que no es importante Para ella estar enseñando Andar sin dientes En público No le importa No le afecta No, nada Cuando me asustan tan mal No voy a ponerse Tratando eso Para hacer que otras personas Se sienten cómodos Es muy común Para mí No pensar En mis ojos Y me olvidé Que no es tan normal Es bastante claro Cuando los ojos directamente Se sientan En tu boca Que se da cuenta Que mucha gente La juzga O ve directamente Cuando no trae Sus dentaduras Sus prótesis totales Ve directamente Hacia su boca ¿Te interesa Tener algunas fotos A mí? Gracias ¿A la tierra? Sí Y le pide a su prometido Que le tome fotos Ella se siente Con mucha confianza Y ha abrazado Esto De perder una parte Que fue por los medicamentos Como dicen Un efecto secundario De los medicamentos Que le hacían mucho vomitar Y pues Durante este proceso No tuvo Una guía Un dentista Que le dijera Cómo manejar En estos casos En que vomita Y para que no afectaran Sus dientes O sea Qué cuidados tener Y fue un efecto secundario O sea Adelgazar sus dientes Y causar Esta Erosión dental Que mucha gente En cuanto abre su boca Le da Le da un gran shock Verla Que mucha gente Sugiere Que O ya Juzga Prejuzga Sin saber Ya creen Que es una Adicta Las drogas Solo porque No tiene dientes Este Ryan Su prometido Ha sido Su pilar De donde ella Desde el primer día De que Perdió Sus dientes No fue Un proceso Fácil Pero Él Su prometido Nunca Nunca La ha hecho Sentir Diferente Es porque La La quiere Muchísimo No importa Que alguien Que te quiere No le va a importar Si tiene dientes O no No sabe No sabe Qué haría Sin el apoyo De él En este proceso Está muy Más allá Él está muy Orgulloso De Natalie Todo lo que ha hecho Todo lo que ha hecho Todo lo que ha pasado Persever Y ha convertido Todo esto En algo positivo Al compartir Su historia También Yo supongo Yo digo Que es también Empoderar Otras personas Que están pasando Por lo mismo Al ella mostrarse Y hacer videos Build a platform To help Other people So yeah Ayuda a gente Y dice Natalie Que si tienes Dentaduras El mejor consejo Que te puede dar Es ser paciente Contigo Y ser Amable Contigo mismo Esta frase Me encantó Que las dentaduras No significan Que ya no vas A dejar de sonreír Que se termina Su sonrisa Se termina Tu alegría Al contrario Que las dentaduras Es otra razón Para seguir sonriendo Te quítate los dientes Asusta a niños Haz lo que quieras Lo que quieras Con ellas Que sea la última razón Para el que no sonrías Veo sencilla Y veo como En la parte de abajo Como que es sencilla No sé si quedaron Aquí dientes En la parte inferior Me alcanzó a ver bien Y pues es muy importante Que hay personas Que pierden sus dientes Por muchísimas razones Y que se nosen Yo sé que es Súper importante Los dientes Porque es parte De nuestra imagen facial De cuando nos ven Las personas De hablar Es mucha seguridad Pero que las personas Sonrean sonreír Sonreír como Natalie Que puedan seguir Su vida Puedan seguir Su vida social Su vida cotidiana Este es muy importante Que sepan que estamos Que estamos los dentistas Para ayudarlos Para asesorarlos Que no les dé vergüenza Por eso existimos Para ayudarles a recuperar Los dientes A recuperar esta seguridad Y a recuperar La sonrisa Y hay muchísimas opciones En odontología Para ayudar A los pacientes Ya sea que pierdas Uno Dos Tres O todos los dientes Siempre hay forma Para todo Hay solución Y este mensaje Y el hecho De personas Como Natalie Que compartan Sus experiencias Ayudan a otras personas A salir En situaciones Complicadas Como en estas Que puedan salir Que salgan De su enfermedad Y que después Pidan ayuda Dental Este es muy importante Si están pasando Por una enfermedad O si van a pasar Por ejemplo Por radioterapia Hay aparatos Que te ayudan Te puedes preparar Antes Te puedes preparar Tener un seguimiento Para que te protejan Tus dientes Para Sobrevivan La mayoría De tus dientes Hay formas Acércate a tus dentistas Si estás tomando Algún medicamento Y estás afectando Los dientes También acude a tu dentista Siempre antes Durante Un procedimiento Médico Algún medicamento Siempre Pues acude A asesoría Con tu dentista Si ya perdiste Tus dientes O algunos También acude O sea duro Puede ser por prevención Durante el procedimiento O si ya pasó Y no pasaron Estas dos etapas Pues también Se puede ya tratar Así es que Siempre hay opciones Me encanta Que existan testimonios Como el de Natalie Y muchas otras personas Que nos dicen Que no se acaba el mundo Si perdemos nuestros dientes Que la vida sigue Que podemos seguir Con nuestra vida Y siempre hay soluciones Te lo digo Como dentólogo Deja tu like Dime si te gustan Estos videos Analizando casos Viendo historias De la vida real Como estos De Shake My Beauty Me encantan De Truly Porque es Un otro tipo De belleza Que es importante Y es representativa Y es importante Que muchas personas Lo vean Que no todos Son los estándares De belleza Y todos podemos Ser bonitas En diferentes formas Deja tu like Suscríbete Por favor a mi canal Si te gusta este video Deja muchos likes Y nos vemos Hasta un próximo video Bye